Este caliviejo ha estado muy bueno, ha estado mejor que el año pasado. Se da por lo que ya le van a entregar el periodo, pero muy bueno, yo lo disfruto. El ambiente es mío, entonces yo disfruto todo esto con sangre de amor a Cali. Me ha parecido súper, muy bacano, súper lento, porque ya era hora de que hubiera un cambio en la ciudad. Bueno, me gustan las tradiciones, los dulces, nos recordaron todos los dulces de aquí en nuestra región, ¿no? Y pues contenta, el ambiente de la gente y todo. He visto un trabajo muy bien elaborado, veo mucha cultura, veo mucha tradición, veo que Cali tiene un potencial muy grande y creo que hay que seguir cultivando estas actividades culturales para que precisamente nuestros jóvenes, nuestros niños tengan el día de mañana oportunidades. Porque vinimos al Cali viejo, primero por estas pequeñitas, para que miren mucha cultura, miren algo diferente. Realmente soy de aquí, nací de acá, pero ellas son mitad alemanas, mitad colombianas y obviamente que tienen que saber un poco de sus raíces, o sea, eso. Me ha parecido muy entretenido, muy organizado, muy divertido y lo mejor es que este año me tocó muy cerca, también vivo aquí cerca, también vivo aquí cerca a la casa, no me tocó pagar y lo veo muy organizado y estoy en un ambiente seguro, no me siento amenazada. Me gustó mucho cuando pasaron los directores de orquesta, cuando pasan los vendedores de fruta, las de las macetas, de los ahijados, no, todo, todo me hace sentir muy caleña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!